Para convertir a fracción primero, en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el decimal. Y si no está el decimal, 0 a este lado no vale nada, o sea va 138. Ahora debajo siempre primero un 1 y como después del punto a este lado hay 3 números, entonces acá se colocan 3 ceros. O sea, la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros que se pone abajo. Se pueden simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. Como terminan en cifra par se pueden entre 2. Así que arriba primero 138 entre 2 queda 69. Ahora debajo el 1000 entre 2 es 500. Hasta ahí porque el 69 y el 500 ya no se pueden dividir entre un mismo número. Entonces la respuesta sería 69 sobre 500. Respuesta.